Bueno, pues nada, acciones, fase de reino, cojo tres recursos ¿Acciones? Yo no No Vale, fase de aventuras, solo tengo un icono de poder, así que robamos una cajita Vale, pues ahora llegamos a la fase de capital y voy a poner una aventura Planes de guerra, se llama Acción Cuando esa carta entra en juego, roba una carta Así que robamos una cartita Vale Y luego tiene otra que pone, acción, cuando juegues una carta de apoyo No vinculada Desde tu mano, devuelve una unidad objetivo de tu pila de descartes a tu mano Si la unidad ha emprendido esta aventura Si una unidad ha emprendido esta aventura Así que tiene que poner aquí a alguien que vaya a hacer los planes de guerra Vale, pues ahora voy a poner, no sé si poner esto aquí Vale, voy a hacer una cosa Gasto dos recursos Y voy a poner en mi reino La torre resplandeciente Además si te ponen en el reino porque te pone aquí reino Si te pone la zona, tienes que ponerla ahí Tampoco complicado, o sea, tiene que ir ahí Vale Y si juego una carta de apoyo, como es el caso, desde tu mano, devuelve una ya Bueno, no tengo nada en la pila de descartes, así que nada Vale, y así aumentamos esto un poquito Y me queda un recurso Fíjate No te hay que gastar si no quieres Vale, ya Vale, venga, no lo voy a gastar Se va a quedar ahí Es que podría hacer esto Pero no quería perder esta carta Vale, venga, la hacemos, venga Cuando lleguemos a la fase de batalla ¡FASE DE BATALLA! Voy a atacar tu zona de aventuras Vale Te voy a atacar con mis dos unidades de lanceros el foso Vale Y ahora juego una acción Yo me voy a defender Vale, sí Como mi reino Vale, ahora juego la acción, que es una carta de táctica Se llama Incendiar Sí Voy a poner aquí mi pila de descartes ¿Y qué es lo que hace? Dice, descarta una carta de tu mano No tiene coste ni nada Ah, sí, uno, sí Por eso me lo he guardado Bueno, y tres de lealtad, pero de lealtad ya voy solo Sí, de lealtad tiene Vale, descarta una carta de tu mano Voy a descartar esta, que es los estrechos de No Turn La voy a descartar Y entonces, la lealtad que tenga esta carta, que tiene tres Vale Se convierten en iconos de poder En una unidad objetivo Hasta que finalice el turno Vale Así que se los doy Lo mismo que me va a dar A esta misma Vale Vale Así que ahora Asigno el daño Que haría dos Este se había quedado uno por el hechizo este que le has echado Sí Más tres Más tres Cuatro Que son seis Así que son seis ¿Tienes ahí cuánto se ha cogido? Perdona, yo he cogido la de mi ataque Ah, vale Cuatro No sé Tú ataca tú y yo ataco yo Cuatro y dos Seis Vale Ahora hay que aplicarlo Este lo recibe esta unidad Este recibe cuatro No se puede hacer daño a las zonas de los reinos Hasta que todas las unidades que estén ahí O defendiendo Sean destruidas Así que el mío recibe cuatro Cuatro Porque tiene cuatro Y las otras dos se las aplico a la zona de aventuras Vale Y ahora pues mi unidad de lanzalos elfos es destruida Así que va mi pila de descalpes Mi reina bruja también Y la reina bruja de Penélope también Fuera Y poco más ¿Te parecerá poco? Bueno Poco, tampoco Nada, nada Me toca ya Sí, sí Me toca Bueno Cojo mis recursos Robo mi carta de aventuras Poco te he hecho yo con esa carta Y fase de capital Para jugar cartas ¡Suscríbete! Es que el edificio este de la torre resplandeciente Tiene una acción que es Siempre que una de mis unidades recupere puntos de impacto Porque los elfos tienen cartas por ahí para curarse y demás Implijo un punto de daño a una unidad enemiga objetivo O a cualquier zona de una capital enemiga Está genial Ahora solo no hay todo que me salgan las cartas de cura Bueno, voy a poner aquí un desarrollo Voy a... Está complicado, ¿no? Voy a bajar un discípulo de game A mi zona de reino Y ya está ¿Cómo puedo hacer, no? Pues es fase de batalla No atacas, ¿no? Pasamos así Espera, espera, espera Sí, claro, si ataco, hombre ¿Cómo no voy a atacar? Ataco a la de aventura Ya por lo menos la tengo ahí tocada Así que... Así que... ¿Con tu caballero, no? Sí, con mi caballero Gélido Poco a poco el caballero Gélido Yo sí, voy minando Lo mío es la constancia No es el ir ahí como él Vale, fin de turno Me toca Sí Comienzo el turno a acciones No Vale Cojo recursos En esta casilla tengo que coger 3 Más 1 de la torre resplandeciente 4 Tener más recursos Pues evidentemente te va a permitir jugar más cartas En teoría Así que tenemos esto aquí Fase de aventuras Solo una Solo robo una carta Interesante ¿Cómo lo hacemos? Tengo 4, ¿no? Venga, vamos a echarnos unas risas Será él, será él No, no, no Gasto dos recursos Y bajo al campo de batalla El señor del saber de Noé Bien Es un mago Vale, obligado Cuando se juega Tú pones aquí En invita Obligado Cuando esta unidad entra en juego Todos los jugadores Sufren 2 puntos de daño indirecto Cada jugador asigna su propio daño Así que cogemos 2 ¿Tú sabes serio? Sí Y hay que asignarlos Pues uno aquí Y otro aquí Espera Este se lo voy a aplicar al mago Uno No lo sé No sé Yo al reino y al campo de batalla Venga, yo también Al reino y al campo de batalla Y ahora es cuando vienen las risas ¿Por qué? Porque voy a gastar dos recursos ¿Para qué? ¿Para jugar otro mago de estos? No sé, la verdad Así que nos tenemos que hacer dos más Ahora sí Voy a aplicar uno al mago este Al primero Y esta otra Pues al campo de batalla Que va a estar más protegido Aguantarla un poco más Vale Fase de batalla Pues voy a atacar la zona de aventuras Vale Que tampoco con todo Con los dos magos y los lanceros elfos Así que son 1, 2 y 3 Porque este está hechizado Sí Así que como no tienes unidades para defender Te has ido a 1, 3 A ver, 2, 4, 6, 7, 8, 9 Pues me has Abrazado Y ahora es cuando se pone la ficha de fuego Él está entusiasmado John, ¿no? No es la primera vez que lo hace Ahora os dais cuenta Que lo que ha dicho De que siempre gano es mentira No, no Así que ya le he arrasado La zona de aventuras Esto realmente No le afecta en nada A Penelope es algo que Bueno Solo que has conseguido un objetivo Claro Yo puedo seguir usando Mi zona de aventuras Como si nada Como si nada Lo único que en teoría Yo estoy más cerca de la victoria aquella Pero no le afecta Para no coger cartas Ni nada Simplemente es eso Y ya está Te toca Pues voy a coger recursos Necesito cartas Tengo una No le queremos dar cartas Está mejor sin cartas Creedme Ah, que sí Tengo 4 ahora Que tengo al discípulo de Keina 4 Luego una carta Voy a Bajar Un nido de alpías A mi reino Eso no era necesario Si es que suene fatal Sí Pero está bien Penerlo Nido de alpías Se dice que Si las alpías Se marchan Calcarón Caerá Así que Mucha línea Un nido de alpías Un nido de alpías Un nido de alpías Y por ahora Y por ahora No más Vale pues Fase de batalla Pues voy a atacar Pues voy a atacar Tu zona de aventuras Bueno Ya No sé por qué Pues porque me apetece Toma Y fin ¿No? Sí Vale Acciones Bueno comienzo de turno Podría hacer acciones Bueno Cojo los recursos 3 y 1-4 Ya estamos en la fase de reino Fase de aventuras No puedo usar una carta Esto es una cosa muy triste Jajajaja Jajaja Joder Es que esto hace a ver Pues hombre Está bien Está bien Está bien Está bien Solo tienes dos cartas Solo tengo dos cartas Soy un triste Que esto no es tan difícil ¿Verdad? Si que solo tienes dos cartas Pues voy a gastar tres recursos Y voy a jugar Al iniciado de Sacerí Es un mago Tengo que jugarlo en el reino Porque te dice reino Y tiene una acción Que dice Al comienzo de tu turno Todas las unidades Que controles Recuperan un punto de impacto Y ya está Pasamos a la fase De batalla Pues vamos a atacar El campo de batalla Y lo voy a hacer Con este mago de aquí Y con los lanceros elfos Vale ¿Tú con quién te defiendes? Con mi caballero gelido Vale Pues yo cojo dos iconos A dos de daño Que te puedo hacer Y te los asigno A tu caballero gelido Vale Vale Ya te vas a asignar El lancero Así que yo me quedo Con mis dos puntos de daño Tengo resistencia Y ya bueno Pues ahora voy a mirar Cuando me acuerdo Eso es que me evitaba un daño Anula tantos puntos de daño Como su valor numérico O sea que tiene que no Anula solo Vale Vale Ya no? Sí ¿Final de turno? Pues sí Pues me toca Lamentablemente sí Lamentablemente sí Súpera Lmentablemente sí Súpera Técalanza Súpera Estando A L моментablemente sí O sea que O sea La Gracias.